Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más, yo soy Raj, por si no me conocen, y si me conocen, bueno pues, ¡Hola! El día de hoy les traigo todos mis trucos de boobies, o de bra, o de lo que sea. Me voy a compartir con ustedes cuáles son todos mis secretos, y cuáles son todos mis truquitos, para que se vean más grandes, para que se vean más bonitas, cómo utilizar escote, y todo eso. Así que si quieren ver este video, mejor comencemos. Para guardar tus bra, es este que realmente me encanta, aquí caben todos, puedes verlos todos, porque yo no sé si soy la única que le pasa, que puede tener 300 mil bra, y siempre termina utilizando dos o tres. Y este me encanta, porque aquí se pueden ver todos, y están súper, súper organizados. Nosotros las que no tenemos muchas boobies, no podemos utilizar este tipo de bra, o sea, esto aplasta todo, y hace que se vean inexistentes. Generalmente están inexistentes, pero no debería de verse así. Entonces, yo lo que hago es utilizar unos bra, que bueno, pues ayuden un poco más. Ok, prepárense para el cambio, que fue muy notable. Señores, yo siento como si me hubiese operado. Yo sé que la gente va a decir eso de mí. Pero es que acabo de descubrir esta marca de brasiles, que se llama Obra, o sea, que levanta, y creo que, para prueba, un botón, como dicen. Miren, es esto, y pedí este que es para el uso de todo, y también este color rojo, que está muy sexy. También le hablé a ellos, porque cuando vi el resultado, le dije que si me podían regalar, por favor, un cupón de descuento para ustedes. Y lo hicieron, son muy buenas personas, y allí debajo se los voy a dejar. Me dejaron un 20% de descuento, así que, señores, se callaron. Yo les recomiendo a todo el mundo que ruede esto. O sea, en serio, ya yo estoy lista para conquistar el mundo. Necesito un escote, como un vestido, no sé, que me... Siento que me hice una operación en mi casa, y la verdad son súper, súper cómodos. Siento que puedo brincar, moverme, y hacer todo, y el cambio es demasiado notable. Si tú tienes uno de estos bralettes que te encantan, pero sientes que si hace un poquito de frío, se te va a notar. Lo que no quieres que se te note, o si usas algo transparente, se te va a notar también. Bien, entonces, la solución es esta. Introduce esa pequeña colchita que traen tus trajes de baño acá. Entonces, como que ahí ni se te va a ver lo que no quieres que se te vea, tampoco se va a notar transparente. Así que eso es lo que yo hago cuando quiero utilizar un bralette con una blusa que sea transparente o algo que se vea. Y los bralettes suelen ser un poquito como que se nota todo. Entonces, esa parte como que a mí no me gusta. Y eso a mí me funciona muchísimo. Así que yo quería compartir este tip con ustedes. Yo soy de la que ama este tipo de escote, pero eso se ve horrible. O sea, no, 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 no. Y si tú eres de las que no te gusta andar sin nada, realmente a mí tampoco me gusta andar sin nada, para esto hay una solución. Para este tipo de escote yo utilizo estos bras. Estos son de silicón, pero también vienen en otras presentaciones. Está también la presentación que es un poco más pequeña, que está doble y es de tela. Yo realmente utilizo cualquiera, pero la más famosa es esta y la verdad eso es un éxito total. A mí este tipo de bras me encanta porque no se ve por acá, o sea, se ve perfecto. Por acá no se te va a marcar nada, ni por acá, pero realmente sí está aquí y está pegado. Yo utilizo esto cuando voy a salir de fiesta y la verdad duró la noche completa y esto no se me despega ni es nada incómodo. ¡Suscríbete al canal! Por último voy a compartir con ustedes el truco de las... Kardashian. Pero no se los voy a mostrar porque es que mi tape es transparente, así que se imaginarán cómo se ve esto, pero más o menos se ve así. Le voy a poner una foto de ellas, que sí son un poquito más atrevidas y es acá. Y esto realmente funciona, señores. Miren, pueden moverse para donde quieran y siempre van a estar como que on fleek. Esto me encanta y sirve mucho para este tipo de ropa. Espero que se esté viendo bien. Me siento como que muy fashion, muy glam, muy sexy. Y este es el truco que utilizan ellas. Bueno, ellas lo dieron a la luz a conocer y cómo son las Kardashian. Todo el mundo cree que ya lo inventaron. Pero realmente esto es más viejo que el café. Y esto yo realmente también lo utilizo, aunque mis boobies sean pequeñas, pero no son como que tan así. Y esto realmente funciona muchísimo para personas que tengan la boobie grande, pequeña, como sea. Y se ve súper, súper bien. Y además es una manera muy segura de tenerlas como que arriba sin operaciones. Así que este fue el último truco. Espero que les haya gustado, que yo haya compartido cuáles son todos mis trucos. Déjenme en un comentario cuál fue su truco favorito. Y si quieren seguir viendo más videos de hack, recuerden suscribirse y darle like a este video. Y lo siento, pero en este video no tenemos sorteos porque los vamos a tener en el siguiente video. Recuerden que yo los quiero mucho, mucho. Suscríbanse. Un beso. Bye.